Aunque a veces duela, el se viene a sentir, el de perder las riendas, el que quiere construir. Aunque a veces duela, que eso llegue a salir, que manden tus mareas y tu vuelo llegue a mí, que pare aquí, que quiera resistir. Aunque a veces duela, la culpa porque sí, la maldita exigencia de ser libre y no sufrir. Aunque a veces duela, morirme ahora por ti, que no haya vía a tierra y tenerte que decir, tú quédate aquí, o muerte ahora hasta el fin. Aunque a veces duela, lo que queda es el porqué de tu existencia, lo que hace que esta pura prisionera, fue que con toda la fuerza su estrategia, y no dije que la piel lleve bandera, y la clave en lo más alto en tu cabeza. Aunque a veces duela, aunque a veces duela, ese miedo a vivir, poder perder las cuentas, que consiga destruir, aunque a veces duela, que eso llegue a salir, que manden tus mareas, y tu vuelo llegue a mí, que pare aquí, que quiera resistir. Aunque a veces duela, lo que queda es el porqué de tu existencia, lo que hace que esta pura prisionera, prisionera, juegue con todas las fuerzas su estrategia, y no deje que la piel lleve bandera, y la clave en lo más alto en tu cabeza, aunque a veces duela, aunque a veces duela, sí, duela, 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 aunque a veces duela, exploy la... ¡Gracias! ¡Gracias!